Aquí tienes los pasos detallados para que puedas adquirir una cuenta de ChatGPT de OpenAI. En primer lugar, es necesario tener acceso a una computadora o dispositivo móvil con conexión a Internet. Abre un navegador web y visita el sitio web oficial de OpenAI. Puedes hacerlo escribiendo openai.com en la barra de direcciones y presionando Enter. Busca el botón Registrarse o Empezar en la página principal del sitio web y haz clic en él. Se les pedirá que proporcionen información básica, como su nombre, dirección de correo electrónico y, a veces, una contraseña. Completar esta información con precisión. La forma más sencilla de acceder a ChatGPT es permitir que se conecte automáticamente con la información de su cuenta de Google o Microsoft. La otra forma es la siguiente. Si decide crear una cuenta sin utilizar su cuenta de Google o Microsoft para iniciar sesión, deberá completar la información de registro para comenzar. Después de ingresar su número de teléfono, revise su correo electrónico porque se le enviará un código. Aquí es donde comenzará trabajando con ChatGPT. Poco a poco repasa los tutoriales y ejemplos. No es necesario que sigas todos los tutoriales o ejemplos para comenzar con ChatGPT, así que comencemos. Es importante utilizar una combinación de letras, números y caracteres especiales para la seguridad. Ahora, puede escribir o hablar con el bot de su computadora en su idioma nativo y pedirle que responda oralmente o por escrito en inglés. Escribir una tarjeta de agradecimiento a mis amigos en el trabajo por los hermosos regalos que me dieron por mi cumpleaños. Incluye un poema de 5 o 6 versos que exprese lo agradecido que estoy. Por favor, escriba todo en inglés. Mi hija no pudo presentar su proyecto de ciencias debido a una emergencia familiar. Por favor, permítale enviar su proyecto para el final de esta semana. Por favor, escriba la nota en inglés. Escriba una nota a mi jefe pidiendo un aumento salarial y de ascenso. En la nota resalte mi confiabilidad, puntualidad y excelente capacidad para desempeñarme excepcionalmente en todas las áreas de la línea de producción aquí en Organic Chicken Sun Limited. Mencione como ayudo a los nuevos empleados durante sus periodos de prueba y realizo muchas de las funciones de los supervisores. Por favor, escriba la nota en inglés. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.